Bueno, Edgardo, con los compañeros de acá de La Jaureche, de Malvinas Argentinas, de José C. Paz, de Moreno, de Pilar, de San Miguel, te mandamos este videíto que es un poco los que se animaron a salir, un poco que sintetiza el pensamiento de todos nosotros en el día de tu cumpleaños y esperamos la estés pasando fenómeno, compañerazo. Le mandamos un gran abrazo de todos y, bueno, sigamos en la lucha, sigamos al frente, compañero. Gracias. Te deseamos un muy feliz cumpleaños en este día, acá con los compañeros, haciendo una valla popular en el barrio Panamericana, Distrito de Malvinas Argentinas. Te mandamos un feliz cumpleaños y que, bueno, tengas muchas buenas noticias en este día. Un abrazo. Buenas tardes, compañeros. Soy Abuel Romina, del área de Tortuguitas, de Malvinas Argentinas, en la agrupación La Jaureche. Este video es especialmente para decirte un muy feliz cumpleaños y que, bueno, que Dios te super bendiga y vamos por mucho más. Feliz cumpleaños, compañero Edgardo de Petri. Le enviamos de acá, de Moreno, barrio San Carlos 2, la olla popular, cocinando para los chicos. Que la pases bien en tu día. Gracias. Feliz cumpleaños. Compañero Edgardo, feliz cumpleaños. Soy Vivi, de la agrupación Arturo Jaureche de Malvinas Argentinas. Te mando un abrazo enorme. Espero que estés pasando un hermoso día, a pesar de los tiempos que están corriendo, pero bueno, ni un paso atrás. Un abrazo. Viva Perón Carajo. Edgardo, feliz cumpleaños, compañero. Bueno, soy Diego Galvez, de San Vicente, y desde acá te mando un fuerte abrazo, Edgardo. Que pases un feliz cumpleaños, compañero. Buenas tardes, Edgardo. Quería desearte un feliz cumpleaños. Que la pases genial. Que Dios te bendiga siempre. Desde acá, mis cordiales saludos. Soy Claudia Jiménez, de Presidente de ERKI, Barrio Toro, Partido de Pilar. Un beso enorme. Que la pases muy bien hoy en tu día. Bueno, Edgardo, un feliz cumpleaños. Un abrazo fuerte. Esperemos que sea un lindo día hoy. Y que suerte en todo. Y bueno, seguimos trabajando con las ollas populares aquí en Malvinas Argentinas. Hasta la victoria. Hola, buenas tardes, Edgardo. Bueno, feliz cumpleaños. Te toca cumplir años en medio de esta cuarentena. En medio de una pandemia que, bueno, está devorándose todo. Donde nosotros estamos muy bien parados, gracias a una muy buena gestión que están llevando todos a cabo. Porque si bien es Alberto quien está a la cabeza, atrás hay un montón de gente trabajando por y para todos. Así que, nada, que lo pases bien, que Dios lo llene de fortaleza. Que te llene de fortaleza y a los demás también. A todos los que tienen tanta responsabilidad sobre sus espaldas. Y bueno, nada, mi agradecimiento por tanto esfuerzo. La verdad es que me siento muy honrada de que ustedes nos representen. Gracias por tanto. Mirá que es una fecha importante hoy. Sobre todo porque es el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, compañero. Buenas tardes, de Petri. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Feliz cumpleaños. Y te deseamos que la pase un día especial. Y bueno, somos el grupo Jaureche. Y te mandamos un abrazo grande, enorme. Y bueno, ya nos vamos a poder ver. Seguramente, Dios quiera que pase todo esto. Que nos ayude. Cuídate. Te queremos mucho. Te amo bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video.